La crisis política se agrava en Puerto Rico. El saldo de las protestas de este miércoles en San Juan es de cuatro personas detenidas y cuatro más se encuentran hospitalizadas después de enfrentamientos con la policía. A última hora de la noche, fuerzas de seguridad de la isla cargaron contra manifestantes que permanecían cerca de la sede del Ejecutivo. La carga se produjo después de que los inconformes lanzaron botellas, palos y pirotecnia contra los elementos policíacos. Durante la tarde, miles de personas tomaron las calles por quinto día consecutivo con una sola consigna, la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló. Las movilizaciones comenzaron luego de que el fin de semana fue revelado el contenido de un chat en el que el gobernador y su círculo cercano insultan a figuras del país con comentarios homófobos y sexistas. A estas protestas se unieron artistas como Ricky Martin, Bad Bunny, Benicio del Toro y Residente. Desde que se divulgó el contenido del chat, se han registrado protestas diarias. Como consecuencia, dos cruceros turísticos decidieron no atracar en el puerto de San Juan por razones de seguridad. Esta es una de las crisis políticas más serias en la historia reciente del territorio caribeño. Tras pedir perdón por el contenido del chat, Ricardo Rosselló ha reiterado en todas sus apariciones públicas que tiene previsto mantenerse en el poder.